¿Te has preguntado cuánto mide el buen Broly? ¿Es tan alto como parece? ¿O por qué todo el mundo dice que Freezer es un enano? ¿Qué tan gigantesco es Escanor? ¿Y qué hay de los titanes? ¿Acaso Diana sería capaz de enfrentarlos? Pues el día de hoy haremos una comparación de los tamaños de los personajes del mundo del anime. Pero no será una comparación común y corriente. Sino que en esta ocasión uniremos el mundo de Dragon Ball, Shingeki no Kyojin y Nanatsu no Taisai. Para dar como resultado un video increíble en el que veremos reunidos a los personajes de estas grandes historias. Pues esto es Explicación, el tamaño de las criaturas de Dragon Ball, los 7 pecados y el titán de ataque. Advertencia, este video está basado en datos oficiales del manga y el anime. Y es el primero de una serie en la que analizaremos el tamaño de las diversas criaturas del mundo del anime. La mayoría de estos datos están basados en guiones oficiales, como la guía Daisenshu. Sin embargo, otros tamaños fueron calculados de manera no oficial. Comencemos como de costumbre con nuestros amigos de Dragon Ball. Para empezar, tenemos a Goku. Cuya estatura oficial es de 1 metro 75, por lo que se podría decir que es un personaje no tan alto ni tan bajo. Vegeta por su parte, mide 1 metro 64, de modo que es mucho más bajo que Goku. Sin embargo, el buen Broly mide nada menos que 2 metros, por lo que es un tipo realmente alto. Mientras que la altura de Freezer cambia de acuerdo a la guía o a la información que se revise. Pero al final de cuentas, creo que su estatura correcta sería de un poco más de 1 metro y medio. Aunque la verdad tampoco es un enano, el pobre de Freezer es víctima de muchas burlas por su estatura. De hecho, la talla de Freezer es casi igual a la de Krillin, de modo que el muy malvado no tiene derecho a decirle enano. Pero si hablamos de personajes bajitos, el premio número 1 se lo lleva Meliodas, cuya estatura es nada menos que de 1 metro y medio. Mientras que a su lado Elizabeth mide 1 metro 62, de modo que es bastante más alta que él. Mientras que Milk es un poco más alta, midiendo 1 metro 65. Y a pesar de todo esto, cuando hablamos de parejas disparejas, tenemos que hablar de Van el Inmortal. Quien mide nada menos que 2 metros 10 de alto, siendo incluso más alto que Goku, Vegeta o el mismo Broly. Mientras que Elaine mide solamente 1 metro y medio. Por otro lado, el puerco Hawk mide nada menos que 50 centímetros, lo cual es bastante para el tamaño de un cerdo. Esto se debería que él es un cerdo del purgatorio, una raza que puede crecer hasta varios metros de altura. Pues el cerdo Wild mide aproximadamente 2 metros de alto. Pero sigamos hablando de personajes bajitos, y aquí es cuando tenemos a los Cell Juniors. Quienes, aunque no lo creas, miden solamente 82 centímetros, siendo casi la mitad del tamaño de un Krilin. Pero, ¿qué hay de nuestros amigos de Shingeki no Kyojin? Pues Eren en la fase final de la serie creció bastante, llegando a alcanzar el metro 83, de modo que es más alto que Goku. Por su parte, Mikasa mide 1 metro 76, siendo también más alta que Goku. Realmente esta chica debe tener un aspecto imponente. Por otro lado, Armin tiene un tamaño más razonable, con 1 metro 68, mientras que el pobre de Levi mide solamente 1 metro 60, siendo considerado por muchos prácticamente un enano. Aunque ya hablando en serio, es más alto que Freezer y Krilin, aunque no llegaría a la altura de Vegeta. Y ahora sí pasemos a hablar de personajes más grandes. Evil Boo, el Boo maligno, es mucho más alto de lo que parece a simple vista, pues mide casi 2 metros y medio. Y si hablamos de bestias de gran tamaño, sin lugar a dudas, tenemos a la bestia Jakon. La cual, como recordarás, vivía en un planeta oscuro, y se alimentaba de luz. Su tamaño era nada menos que de 4 metros y medio. El buen Escanor, por otro lado, aún en su forma más débil, mide nada menos que 1 metro 65, por lo que tiene una talla bastante considerable, siendo un poco más alto que el mismo Vegeta. Sin embargo, cuando se transforma en el orgulloso guerrero del sol, su estatura asciende hasta los 3 metros 25, lo cual es superior a cualquier otro ser humano común y corriente. Estaba en esta forma cuando luchó con el terrible Estarosa. Sin embargo, durante esta batalla, al final el sol comenzó a elevarse un poco más, y Escanor llegó a su siguiente fase, en la cual realmente se convirtió en un gigante. El tamaño de Escanor al momento final de su batalla superaba los 4 metros de alto. Pero, ¿sabes quién más tiene un tamaño tan grande? Pues nada menos que Mosko, el dios de la destrucción, cuyo tamaño también supera los 4 metros, siendo casi igual que Escanor. Este dios de la destrucción es realmente gigantesco. Con una talla semejante, también se encuentran los titanes puros de Shingeki no Kyojin. Pero, ¿qué hay de los titanes cambiantes? Los cuales, como sabemos, tienen una estatura realmente grande, pues Eren en su forma de titán, mide nada menos que 15 metros, por lo que es gigantesco, aún para Escanor. Mientras que el titán bestia mide nada menos que 17 metros, de modo que Goku simplemente le quedaría en la rodilla. Pero, ¿qué tal si lo comparamos con otra gigante? Nada menos que con Diana, quien, como sabrás, mide 9 metros, un tamaño colosal si lo comparamos con seres ordinarios, pero frente a Eren o Sekel, sería como una niña. Sin embargo, en el mundo de Nanatsu no Taisai, existe otra criatura con un aspecto todavía más imponente, pues estamos hablando del gigante Droll, quien mide nada menos que 25 metros de alto, por lo que en términos de fuerza bruta, de seguro podría darle una paliza al titán de ataque o al mismo titán bestia. Pero otra sería la historia si lo comparamos con el temible titán colosal, el cual mide nada menos que 60 metros. Tan grande es la estatura de este monstruo, que Goku le quedaría a la altura de los pies, Droll no le llegaría ni a la cintura, y pisaría al cerdo Hawk como si fuera un insecto. El titán colosal es realmente temible, pero también tenemos a otra criatura gigantesca, de una apariencia tan colosal como la de este ser, Y estamos hablando del rey de los demonios, aunque en este caso nos encontramos ante una criatura espiritual, con grandes poderes mágicos. Realmente no tenemos la estatura exacta del rey de los demonios, pero se calcula que se encontraría cerca a los 50 metros de alto, por lo que su tamaño es casi igual al del titán colosal. La deidad suprema tiene un tamaño parecido, aunque algo inferior a este, por lo que se encontraría bordeando los 40 o 45 metros. Sin embargo Eren no es el único que puede aumentar su tamaño, pues personajes como Picoro pueden hacerse mucho más grandes si es que lo desearan, utilizando su poderosa magia. En este caso tenemos a Slug, que en su forma más grande, mide aproximadamente unos 40 metros, siendo capaz de rivalizar con el titán colosal. ¿Pero acaso en Dragon Ball no habrá una bestia que supere su tamaño? Pues la respuesta es sí, pues si hablamos de gigantes, tenemos al monstruo Hildegard, cuyo tamaño superaba nada menos que los 80 metros. Esta terrible criatura era capaz de echarse abajo edificios simplemente con un movimiento de su cola, y su tamaño, como te podrás dar cuenta, es superior incluso al del titán colosal. Sin embargo al final, el ser muy grande no significa ser más fuerte, y no pudo hacer nada contra el poder de nuestro amigo Goku, quien terminó atravesándolo de lado a lado con su golpe del dragón. Así pues, estos son los tamaños de varios de los personajes del universo de Dragon Ball, Sin embargo, debes saber que existen seres mucho más grandes e imponentes, como por ejemplo los dragones divinos. También hay titanes mucho más enormes, como es el caso del titán fundador. Pero el tiempo ya se nos acabó, así que dejaremos todo esto para la siguiente parte. Si te gustó este video, dale like y activa la campana, ya que si tenemos muchos likes, sabré que te gustó este video, y podremos hacer la segunda parte muy pronto. Yo soy Kenel, y esto es IndieArts, donde hablamos de anime y videojuegos. ¡Gracias!